hola otra vez con un nuevo tutorial con un percance que tuve con un pendrive o usb era que no podía darle formato el usb me pedía formato y cada vez que seguía estos pasos de darle formato iniciar al final que cargaba me decía un mensaje de windows no puede darle formato entonces lo que hice fue seguir muchos foros buscar programas que me dieran la solución recurrí al cmd al dispara y todo iba bien pero al final siempre cuando ingresaba a mi usb siempre me decía dale formato dale formato entonces también probé con el hdd format tool le daba formato pero al final lo que hice fue esto seguía con lo mismo le di ejecutar acá arriba voy a dejarlo bien le coloqué dígite esto disc mfmt.msc repito windows más r sale la ventanita de ejecutar y coloqué d i s k m g m t punto m f e m s e m s c disculpen y bueno le di aceptar para que me envíe al administrador de discos Bien Aquí salió el administrador de discos Y aquí salía Mi USB En este caso Este USB no tiene ahorita Ningún tipo de daño Solamente que tiene un virus por ahí que no sale Igual le voy a darle formato Entonces Lo que hice fue Seleccionar el disco Le di derecho Y le di forma tierra Obviamente que te sale un mensaje Diciendo Esta es la partición activa de este disco Se perdán todos los datos En ella contenidos Está seguro que desea darle formato a esta partición Y le di Sí Y le di solamente aceptar No le he dado Dar formato rápido Le di aceptar Este volumen No será compatible con las versiones anteriores De Microsoft Windows Porque el tamaño de la unidad de asignación del sistema El archivo FARC Es mayor a 32K Entonces yo le di aceptar Aceptar Y bueno Le está dando el formato Como acá Indica Fue la única solución Que le pude dar Porque tengo Varios Créanme Bueno Tenía varios USB Que no los podía dar formato Busqué por mil lugares Dentro de internet Y no lo logré Hasta que Se me presentó este percance Con estos archivos Y ya no me quedan más USB Y la verdad es que Esto le pasa Quizás a muchas Muchas personas Que Que bueno No cuentan con un Disco duro Por teras Y Siempre suelen tener O usar ¿No? Un USB pequeño Quizás al alcance Del bolsillo Como para llevarlos ¿No? Ahí dentro del bolsillo Bueno Vamos a seguir Esperando Que el formato También Pude recuperar Archivos Que lo he formateado Porque Parecía Que no lo iba a recuperar Pero Ya eso será En otro tutorial Que les muestre Para recuperar Archivos Porque hay muchos Programas Que dicen Pero te cobran Y Me pase Varios días Recuperando A mis archivos Y la verdad Es que Si Fue chévere Recuperé Muchos Algunos No Pero Sé que los voy a Recuperar Sigo en eso Miren Así me salía Cuando Cuando En este UCB No lo podía Recuperar Me salía Windows No puede Completar El formato Y cargaba Todo esto Entonces Uy Le di a bastantes A bastantes Foros Seguí No La verdad Es que La pase Noche Noche Interminable Para mí Fue un poco Difícil Porque No tenía Una persona Que me pueda Guiar O que me pueda Ayudar Y para Y para recuperar Y para recuperar Datos O que te hagan Este tipo De cosas En realidad Aparte de Tiempo Dinero Y bueno El continuar O el indagar También te muestra Te ayuda Bastante Bien Aquí ya Se formatió Esto Entonces Miren Ahora se volvió Como un disquito Bien Ahora No hay nada Entonces Ahora Voy a tener Que recuperar Archivos Que Muy antes De lo que estaba Archivos De Música O De otras cosas Habían otros archivos De Office Entonces Eso los tengo Que recuperar Bien Esto ha sido Todo Espero haberlos Podido ayudar A muchas personas Que a veces Estamos buscando Por ahí Alguna solución Para nuestra USB Que a veces No se puede Formatear Con Con Cosas muy simples Y Muchas gracias Chavito Chavito Gracias.